Hola chicas, este es un video super divertido porque yo me divertí muchísimo viendo los otros tags de las chicas cuando yo suelo, cuando no me dominan y yo suelo, decido hacer un tag es porque es super divertido y yo lo considero que es bueno hacerlo y que les va a servir muchísimo entonces empezamos, este es el Lower Cuts Makeup Tag, que quiere decir el tag del maquillaje de bajo costo este maquillaje lo pueden encontrar en las farmacias o en tiendas como Walmart Target y Big Loss y cosas así que son super baratos que no vas a gastar 20 dólares en ese producto como solemos gastar en Sephora y todas esas tiendas de maquillaje hasta en las boutiques, tipos que venden nits y eso solemos gastar un poco más ok, son 15 categorías y yo se las voy a dejar aquí en la cajita de comentarios porque me encanta que todo el mundo lo haga y si pudieran dejarme la video respuesta me encantaría porque de verdad me entretengo muchísimo haciendo este tag y domino todas las personas que me están viendo la primera categoría es el primer pues yo no suelo usar muchísimos primers de hecho tengo dos y los dos son de lower cost tengo tres primer faciales bueno, tengo cuatro contando el que me compré de Too Faced que es el que me compré pero es este, mi favorito, el de NYC y se llama Smooth Skin Perfect Primer y me encanta y esta es la textura es, el olor es a crema hidratante y suelo sospechar que es una crema hidratante no más de eso y deja la piel, wow super buena tapa todos los poros y el mío es el Shade 684 no sé si esto tendrá varias cosas pero me fascina ese es de NYC me encanta el segundo es si usas BB Cream, ¿cuál es? y la mía pues creo que está súper nombrada es esta BB Cream de Rimmel London Night One y me encanta porque es súper ligera sientes que sí sí te cubre bastante las imperfecciones tipo base y con el primer primero es excelente y el olor no es de... o sea, me desagrada mucho tengo dos BB Cream porque me desagradan muchísimo las otras BB Cream y este es el... bueno, imagínense, lo tengo súper gastado y esta es la textura y es súper económica todo lo de Rimmel es súper económico como pueden ver es bastante cubriente no es nada grasosa no la siento grasosa y huele a protector solar lo que quiere decir bueno, ahorita en verano que ya empezó el verano ya estamos en 30 para arriba siento que la estoy usando muchísimo y... como les digo sí, siento que me da los 9 no es... o sea como les explico sí me da los 9 las 9 ventajas los 9 beneficios porque realmente después de esto lo único que tengo es que ponerme un polvo matificador que normalmente uso el de Balmy con esto así mezclado me encanta porque normalmente el clima que está haciendo ahorita es el clima perdona mi mal mi polvo pero es que está súper ya está súper destruido ya no tiene un espejo está súper sucio pero es que lo uso todos los días y con un polvo ya estás lista la Vive Cream pues aquí está lo otro es la base pues tengo muchísimas bases que les podría recomendar como es la Nearly Naked la Fit Me que yo tengo de hecho dos yo mezclo dos porque nunca me fitmo la Fit Me también tengo la tengo muchísimas tengo la Truth Mask tengo la Cover Girl tengo la Edge Renew de Magellan tengo la Cover Girl Clean tengo muchísimas y todas son de farmacia no tengo ninguna base cara pero creo que por ser de Lower la más barata es esta y realmente la acabo de probar y siento que estoy enamorada de esta base pueden ver mi video pero de todas formas si están llegando solo a este video les muestro como es la textura de la base y es así y es extremadamente cubriente super cubriente y seca rapidísimo y es super ligera que no sientes absolutamente nada lo segundo es corrector y simplemente solo tengo uno y es este de Insta Age Renew y es super bueno porque no solo te cubre las imperfecciones sino que te ayuda a borrarlas para siempre y pues me encanta el aplicador de este corrector y es así y lo pones así y no necesitas nada y es super iluminador y me encanta también lo suelo usar como iluminador muchas veces lo otro es iluminador y pues no sé si esto es un iluminador pero es este de Fergie de Wet n Wild y yo digo que es iluminador porque para mí me sirve así y es así y es rosado es super shimmer y queda muy natural para mi gusto y es extremadamente grande el packaging y es hermoso y esto cuesta como alrededor de 3 5 dólares super económico el polvo pues no pensé mucho tengo muchísimos polvos de farmacia pero este ha sido mi adoración desde que lo compré y es el Photo Ready de Revlon y así es así luce y es super cubriente chicas super cubriente y con solo una pasada ya está super matificada y eso es lo que me encanta porque a mí a veces sobre todo en la línea me brilla muchísimo y no me gusta ese efecto en mi cara pero este polvo me lo ha corregido y cuando tomas fotos de verdad tu cara sale perfecta y ninguna en perfección ahora es prebase para ojos bueno chicas yo no sé si yo de verdad no tengo ninguna prebase para ojos de farmacia porque yo uso la de la de Urban Decay y pero yo uso muchísimo esto como prebase y es un color Tattoo 24 y este es el color 70 Berlin Brand aquí se los dejo ahí está y bueno chicas esto sirve para iluminar la la esquinita del ojo y como prebase queda buenísimo yo uso los color Tattoo para eso para iluminar o de prebase y en su defecto uso este corrector de elf que es tan cubriente que me sirve para me sirve como prebase así que les doy dos uso muchas veces ahí lo tenemos lo siguiente es escoge dos sombras pues yo elegí dos mini paletas porque dos sombras single así no los tengo pero la primera es cuando quiero usar colores uso esta de Milani que es la Paint y esta es la número uno lastimosamente son como es que se llama son edición ilimitada venía esta y una pastel y lo que me encanta de esto es que la puedes usar individual o mezclar los colores tipo así ven y haces como una mezcla de colores y se aplica buenísimo de esta manera y lo mejor es que la sombra no queda manchada y tiene una pigmentación bárbara como pueden ver es estupenda esta paleta y la otra que la uso a diario y me encanta porque está muy completa y es muy pequeña es esta de Nik que son colores neutrales y es la Broadway pero lo que pasa es que se dañó aquí así que no sé cuál es exactamente pero es así son colores neutrales y te va diciendo que si es el highlight el contorno y tienen colores marrones lo que me gusta a mí lo siguiente disculpen que me dio alergia no sé capaz alguno los vuelve delineador de ojos bueno traté de buscarle uno que fuera americano pero para mí el mejor delineador del mundo es el venezolano o colombiano como quieran llamar de esta marca es el Balmy yo tengo aquí en Estados Unidos el marrón pero también encontré uno muy parecido que es este de Knits sé que no es de farmacia pero de verdad que no tengo uno pero podría ser el de Rimmel lo que pasa es que ya lo gasté y no lo tengo pero para mí sería o el de Rimmel que es negro que está así también en formato de crayón a mí no me gustan los retáctiles o Knits o Balmy para mí esos son los mejores delineadores del mundo ok máscara de farmacia para mí definitivamente es esta mega plush volumen express porque está bueno es demasiado versátil de usar el tamaño es perfecto el color es bonito y la fórmula es excelente te abre las pestañas y te da súper volumen y a mí me las alarga no sé qué tal ustedes rubor bueno tengo dos rubores este era de Elan Colors los Mineral Rubble son nuevos y me encanta porque miren el packaging y es así es este color bellísimo y es súper 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 pigmentado ok y este es el packaging trae su brochita y un espejito aquí lo malo es que se le borran las letras de nada pero es súper bueno y lo que pasa es que tengo dos y es este el Dream Bonshy de de Maybelline y es el número 20 Peach Satin y me encanta porque solo con o sea solo con tocarlo ya está súper pigmentado y es súper fácil de aplicar y bueno me encanta de verdad me encantan los maquillajes chiquitos bronceador pues este bronceador tiene años conmigo desde que salió hace un año creo y es el XL Bronzer y tiene dos uno shimmer y uno mate y ya puedes decidir cuál es el que quieres para hacerte el contorno o simplemente para broncearte la cara y me encanta es súper grande y me ha durado muchísimo alrededor de estos años casi que lo tengo nuevo y este es el número 2 Fake Tan y me encanta de verdad brillo labial brillo labial me voy a o sea yo me daría por los de NYX pero es que no los he visto en las farmacias sino en las boutiques y por eso es que elegí este de NYX que es el Big Blonde New York y es este rosado hermoso y el aplicador es y no es tan pastoso como yo pensaba que iba a ser yo no sé mucho de 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 brillos por eso mismo del pegoste pero este es estupendo y me encanta el aplicador porque es súper grande y este color simplemente es súper tierno yo lo tengo en el color Pleasanti Blonde Pink Pleasanti Blonde Pink y es el número 466 después dice que elija dos labiales fue súper difícil pero esta fue la decisión más más simple que hice la fue la más fácil porque es mi favorito de siempre es el 900 de Rimmel Red Alert y creo que me lo ha ido nombrar muchísimo y pues así tengo la barra porque tengo una en mi paleta y tengo este poquito aquí en la barra y me encanta y lo volveré a comprar todas las veces que fuera necesario y este porque me encanta el packaging este es el de L'Oreal es esta edición que son dorados con el color acá y es el 172 y es así es un rosado espectacular y les voy a hacer swatches de los dos el Red Alert es súper pigmentado no hace falta ni hacer mucho swatch y son estos dos este es el 172 de L'Oreal y este es el Red Alert los siguientes elige tres brochas favoritas pues yo encontré cuatro porque la primera es esta doble fibra de Eco Tool es un Kabuki lo puedes encontrar en Target o en Walgreens y es estupendo porque a veces tienes que aplicarte los polvos finos a los selladores los que te aplicas de último que si para matificar o para o para iluminar y esta brocha es la que más se parece a la de Bobbi Brown y me encanta porque es súper fluffy y es súper práctica para aplicar ese tipo de polvos de siguiente las voy a meter en el mismo porque son de ELF pero sin estas yo no podría vivir y es la de no sé aquí dice que es la de Bronzer Blush pero yo la llamo en contorno y blush porque me encanta como lo puedo aplicar y esta es la de foundation brush pero es que esta me encanta porque jamás me deja líneas y tengo como tres compradas porque o sea si la tengo sucia es indispensable para mí de estas tengo dos porque sin estas de verdad yo no me puedo maquillar una cosa así bueno no tan exagerado pero bueno y la otra es que me encanta me fascina y la adoro que la venden en Walgreens es la Soho y esta es la multi brush porque puedes hacer cualquier cosa de hecho tengo un video que yo usé solo esta brocha por un maquillaje y es que lo puedes usar en todo a mí me encanta hacer el blendy o la difuminación con esta brocha porque es demasiado fluffy además es plana y súper gruesa así que es estupenda además es hermosísima porque se ve como profesional bueno chicas eso es todo espero que hayan disfrutado este talk a mí me encantó y pues siento que es útil porque habla de maquillajes que son baratos y buenos y si están en mis favoritos es porque de verdad son buenos porque a mí me encanta comprar maquillaje pero me encanta invertir en cosas que de verdad voy a usar no en cosas que voy a dejar por ahí y siento que esta línea que yo les mostré siento que si te puedes hacer una maleta con todos estos maquillajes estaría súper más que completa y te apuesto que no gastarías muchísimo como si te darías por comprar Clinique o Dior o Urban Decay siento que estos maquillajes te van a servir muchísimo más y a completar muchísimo más tu colección y tu rutina diaria de lo que pudiera ser un maquillaje caro espero que les haya gustado déjenme sus comentarios abajo y espero vídeos de respuesta si se animan a hacerlo las preguntas estarán en la cajita de comentarios nos vemos en la próxima hasta pronto